Y ahí que pasa gente, bienvenidos de vuelta al canal Nuevo vídeo que os traigo en esta ocasión Por primera vez en el canal principal Os traigo un vídeo de Brawl Stars A partir de ahora yo creo que voy a subir todos los vídeos De Brawl Stars aquí en el canal principal Y en esta ocasión he jugado unas cuantas partiditas Con el Barley, un personaje que tengo a fuerza 7 Uno de los únicos Con el poco que tengo a fuerza 7 Y ya sabéis como va esto de los puntos A lo mejor juegas mucho con uno Y no te dan puntos y te comen los mocos A lo mejor con el que menos juegas Te dan puntos para subir la fuerza 10 Que parece que la regalan con los ChocoCrispys Por cierto, la fuerza 10 Pero bueno, lo que vamos chavales He jugado un par de partiditas con el Barley Y la verdad es que me mola, me mola jugar con el Barley Prefiero el Dinama y que está claro Pero bueno, ha pasado alguna O sea, joder, me cago en He hecho algunas partiditas Y ha molado, ha molado la verdad En algunas hemos tenido un montón de suerte En otras no hemos tenido tantas Así que nada, simplemente espero que os guste Que lo votéis, que lo compartáis, que os suscribáis si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Vamos a darle cañita al asunto Vamos con el Barley El Barley Mago Como no, siempre hay que buscar la cobertura Con personajes lanzadores Como con el Dinamaic Venga, tenemos una tara en el otro equipo Que está aquí tocándonos las pelotillas Venga, vuelve a pasar tara ¿Por qué no pasas ahora? Vale, el medio ya está un poquito jodido Lo que pasa, tío Con mis compadres, tío ¿Están jugando o se lo están pasando pipa, tío? ¿Qué hago yo con un Barley, loco? ¿Qué hago yo con un Barley? Cuerpo a cuerpo Si es que tampoco me apoyan El poco de este lo ha curado toda la partida, tío No sé cómo tiene las cinco gemas Míralo, míralo Menos mal, menos mal que ha bajado Sí, parece un milagro y todo Parece un milagro Venga Cuidado con la tara Se me ha vuelto a quedar esto pegado aquí, tío Madre mía Vaya equipo de Vaya equipo de Frantino, el loco Bueno, no llevamos mal equipo, tío Lo que llevamos dos lanzadores, tío No me gusta nada esta partida, tío Esta partida no me va a gustar nada, ya lo verás Solo el Frant puede estar en la parte delantera Yo me tengo que adelantar un poco Porque es que si no No voy a conseguir nada de nada Lo malo del Barley es que encima es muy lento ¿Me entiendes? No hace la recarga rápida Es muy lento encima Ya lo que faltaba Aquí hay alguien, ¿verdad, tío? No me jodas No me jodas que se ha pirado Yo no me he enterado, tío Nada, pásame el rebote, compadre Pásamelo, gracias ¿Cómo puede meter equipos así, tío? ¿Cómo puede buscar equipos así en los juegos? Le pilla, eh, le pilla, le pilla, le pilla Madre mía, loco Madre mía, que me acabo de hacer Vamos, Albert Tira pa'lante, tira pa'lante Vamos Buah, siguen teniendo más gemas ellos que nosotros, eh Y nada, tío Regálales, regálales encima Regálales Solo faltaba que le regalasen las gemas ¡Claro, tío! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¿Por qué, tío? Le pilla, eh, le pilla, le pilla, le pilla Madre mía, loco Madre mía, que me acabo de hacer Vamos, Albert Bueno, nos empezamos contra un Barley Esta partida pinta un poco mejor Claro, si es que nos meten en ese equipo Un Frank, un Dynamike y un Barley Pues, oye Seguramente ganemos la partida, ¿no? Seguramente seamos los mejores del año Venga, Wolf Vamos a jugar tú y yo A ver quién es el mejor Bueno, parece que tengo competencia con el Jet este No quiere dejar a nadie ser el mejor de la partida Él quiere ser el estelar Así que No se lo voy a negar Venga, Wolf Venga, hombre, tío Venga, hombre Sé que puede estar más de ti Madre mía, coleguita Los está entreteniendo a tope Está haciendo un trabajo excelente El Jet Madre mía, ¿eh? Pero excelente, ¿no? Lo siguiente Vale, Wolf Te vas para tu casa Cuida con la ulti de él Coltis Pío esto Madre mía Pero lo está haciendo de puta madre, ¿no? ¿Eh? Lo siguiente Madre mía Te esquivo de esto por aquí Tú te crees que eres el mejor Ven aquí, Mohamed Que tú vas a pillar y lo sabes hoy Voy a dormir calentito Venga, tenemos al primo por aquí Me puede tirar la ulti en cualquier momento Se me ha quedado atascado Se me ha quedado atascado otra vez el El teclado No sé qué cojones le pasa Que yo le doy a moverse Y a veces no se mueve Así por arte de magia, ¿eh? Ya habéis visto toda la partida bien Hasta este momento Madre mía, loco Si es que el Mohamed este Es el mejor de su casa Madre mía, vaya esquive, ¿no? Que ha hecho ahí Agente 007 Mohamed Mohamed Venga, vamos, va Sí, vas a salvar la partida ahora, Lee Claro que sí, campeón Un equipo decente Menos mal, tío Menos mal Vamos, va Dale tú también a que sí, Jed Joder, macho El triunfador del equipo Le da que no, tío Seguro que tiene muchas cosas mejores que hacer, tío Te vas a ir a jugar solo, hombre, tío Acabo de ver bien O hay dos Bulls en el equipo contrario Como haya dos Bulls Eso puede ser un peligro, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Eso puede ser un peligro, ¿no? Lo siguiente, luego dos Bulls Madre mía, ¿eh? Nos van a tener El medio todo controlado Todo lo que quieran nos lo controlan Nada, tío Tú tranquilo Porque ibas a palmar Si palmar es cosa de tontos Tenemos el medio así un poquito Bueno, no No lo tenemos controlado para nada Vale Tendría que hacer yo mucha partida aquí Para que todo salga bien, ¿no? Pero no sé cómo va a salir la cosa A ver Tendría que acercarse el Johnny este Tendría que pillar al Johnny Vale, perfecto Ahora es nuestro momento Ahora es nuestro momento Pillamos esto por aquí Bueno, no he pillado al final la de esto Madre mía Madre mía Vamos Y ahí estamos Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás Que son dos Bulls Tengo miedo No, no, no te quedes atascado ahora Madre mía ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto? Y me salvo, y me salvo encima Encima me salvo Encima me salvo, encima me salvo Yo tengo más que ninguno Me hubiese palmado Y hubiese jodido la partida entera Madre mía, tío Oye, no sé por qué me pasa Ahora me pasa un montón de veces, tío Esto Vamos El Bull no va a pillar Va a ser el mejor de... Del planeta, loco Se va con una vida rasposa Para su casa Venga, Coltis Ven aquí Ven aquí a probar mi bota Vale Tenemos bastante mejor equipo que ellos Voy a intentar mantenerlos alejados Contra más posible, mejor La princesa no puede entrar El que puede entrar es el Bull Si él quiere Si él quiere no lo hace, ¿eh? He palmado, tío He palmado, tío Me la podría haber hecho Es que no sé qué le pasa al puto ratón O sea, al puto teclado de mierda Vamos, vamos Vamos, vamos Que nos vamos No sé qué cojones Acabo de pasar ahí Pero por si de caso Volvemos a ganar otra partida Así de la nada Que no sé qué cojones Acabo de pasar Venga, Coltis Que vas a salvar la partida Sí, sí Todos lo sabemos Todos lo sabemos Que vas a salvarla Y que eres el mejor del año Y todo lo que tú quieras Cuidado, cuidado Cuidado con el... Con el Bull este Que es peligroso Es un peligro para la sociedad Venga Vamos, Coltis Va Voy a esperarme A ver Que se acerquen un poquito más ¡Puuu! ¡Vamos, princesa! ¿Qué pasa, Botis? Bota Y este ya ni lo intenta El Gaby El Gabilán Va, de ir, viala ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot